En Transplantes de Corneas y Riñón, Sonoro ocupa el lugar número 12 a nivel nacional, informó Ernesto Duarte Tagles, director del Centro Estatal de Transplantes del Estado. En 2017, se han realizado 37 trasplantes, 29 de ellos de córneas y 8 de riñón, precisó. De riñón actualmente llevamos 8 trasplantes de riñón realizados, 5 en el IMSS, 3 en los servicios de salud, específicamente el Hospital General del Estado, y nada más. ¿En 2016? En 2016, se hicieron 55 trasplantes de riñón, de los cuales 40 fueron en el IMSS, 15 fueron en los servicios de salud, Hospital General del Estado. De esos 55 trasplantes, 15 fueron de donante vivo y 40 fueron de donante por muerte encefálica. Nosotros tenemos una buena tasa de donación y por consiguiente estamos trasplantando riñones provenientes de donantes por muerte encefálica que por vivo, que es mejor porque en un momento dado no se expone a un riesgo a una persona por quitarle un riñón. Los trasplantes que se han realizado en el Estado fueron y siguen siendo para menores de edad o personas adultas mayores. Todo depende de su padecimiento y la gravedad del mismo. Los pacientes que han sido trasplantados deben tomar medicamento de por vida, esto para evitar el rechazo del órgano. Todo paciente que se va a trasplantar antes de trasplantarse y al momento en que firma el consentimiento informado de que sí acepta el trasplante, se le tiene que explicar todo. El principal es la toma de la inmunosupresión. ¿Qué es la inmunosupresión? Es el medicamento que sirve para que no haga rechazo, porque aunque tengan pruebas de compatibilidad y que salgan que sí son compatibles, de todas maneras no deja de ser un cuerpo extraño a uno. Entonces la posibilidad de que exista un rechazo a las semanas, a los meses o a los años siempre va a existir. Entonces de por vida tendrá que tomar esos medicamentos. En el marco del Día Mundial de Transplante que se conmemora hoy, Duarte Tagles hace una invitación a la comunidad a decir sí a la donación. Hablarlo con la familia para en caso de estar en una situación de emergencia, sepan que su familiar quería ayudar a más vidas después de la vida misma. Con información de Yamile Hernández, para elimparcial.com, Rodolfo Gil.